Hola como están, bienvenidos al análisis del capítulo 104 de Dragon Ball Super, hay varias cosas que comentar y bueno vamos a empezar con esta batalla entre Hit y Dispo que primero tengo que decir que voy a olvidar la primera vez que apareció Dispo porque si incluimos esa tontería de que tuvo muchos problemas contra ese monstruo insignificante todo esto no tendría nada de sentido por la velocidad y esas situaciones hubiera sido imposible para ese monstruo atraparlo así que vamos a olvidar eso porque si no nos volvemos locos y hacemos corajes innecesarios lo tomaremos como si hubiera sido parte de un relleno o algo así mal hecho obviamente bueno en lo que respecta a la pelea de Hit contra Dispo Dispo tiene una gran velocidad que evita que Hit pueda usar su salto temporal es decir, no rompe el salto temporal o sea, Hit usa el salto temporal y Dispo lo rompe no, eso no, evita que lo use es decir, cuando Hit apenas se está preparando para usar el salto temporal Dispo con su velocidad es tan rápido que llega hacia él antes de que lo use lo golpea y evita que lo use, eso es lo principal después dice Topo que Dispo ha superado la velocidad del sonido y la de la luz tiene sentido para llegar a ser tan rápido como para que incluso un dios de la destrucción no vea sus movimientos pero además de eso, como lo dije en el análisis anterior se ocupa fuerza además de velocidad para poder hacerle algo a Hit es como si por ejemplo peleara Flash contra Goku Flash podría considerarse más rápido en teoría pero eso que significa si no puedes hacerle ningún daño a Goku debido a la enorme diferencia de nivel de poder que hay es más o menos lo mismo, es decir, Dispo necesita cierto nivel de fuerza para causarle daño a su oponente entonces yo tengo dos opciones aquí para el nivel de poder de Dispo que eso depende del Hit del que estemos hablando es decir, hablamos del Hit del anime o el Hit del manga porque siempre tenemos que decir eso ya que hay diferencias muy marcadas entre ambos y bueno, principalmente pues yo creo que dependiendo del Hit que estamos viendo en este torneo es como podemos más o menos calcular la fuerza de Dispo por ejemplo, si fuera el Hit del anime a como lo hemos visto en el anime a Hit quiere decir que Dispo podría tener perfectamente la fuerza de un Super Saiyajin Dios ya que puede pelear parejo contra Hit y lo dejó muy lastimado a pesar de que obviamente por la velocidad Hit tenía que dejarse golpear para de alguna manera contraatacar contra Dispo si lo hirieron esos golpes y de manera, pues de una manera clara después se vieron en mano a mano Hit contra Dispo y si peleaban de manera pareja de la misma manera que se vio en el anime peleando a Hit contra Goku en Super Saiyajin Blue así que podemos asumir que perfectamente Dispo podría tener la fuerza de un Super Saiyajin Dios si es el Hit del anime en cambio, si es el Hit del manga yo puedo suponer que la fuerza de Dispo podría ser de un Super Saiyajin ordinario por ejemplo, el Super Saiyajin 1 de Goku que peleó contra Hit en el manga tenía una fuerza muy pareja con Hit y por lo mismo porque peleó de manera pareja Dispo con Hit y lo dejó lastimado si es el Hit del manga se puede suponer que la fuerza de Dispo es de un Super Saiyajin ordinario también decir porque Dispo no le causó daño a Goku en Super Saiyajin Dios con sus golpes es decir, Goku Super Saiyajin Dios recibió varios golpes de Dispo pero no le hizo absolutamente nada entonces, si es el Hit del manga podremos asumir que Dispo podría tener perfectamente la fuerza de un Super Saiyajin y nada más entonces, como digo, Hit podría ser apegado al manga ya no sería ese Hit chetado del anime que aguantó los golpes de Goku Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 10 pero ya veremos a final de cuentas que Hit es en realidad y vemos a Hit en este capítulo 104 usar todas sus técnicas que se han visto a lo largo del anime el salto temporal, viajar a otra dimensión ese ataque ya sabemos tipo Yanemba que lo he dicho muchas veces que puede usar su dimensión que crea en el tiempo alrededor de él para poder desaparecer y cambiar de lugar los golpes y ese tipo de cosas también este golpe invisible que le hizo a Goku que supuestamente lo mató que lanza el golpe así directo y es como si fuera Aireno y golpea al enemigo en teoría en una zona crítica que podría ser mortal y aquí viene lo que tengo que decir y es que este tal Kunshi el otro de la Patrulla del Orgullo, el que salva a Dispo de caer parece que no es tan debilucho como yo pensaba porque fíjense resistió el golpe ese invisible de Hit primero que debería a mi parecer debería no haberlo matado porque obviamente están en el torneo y Hit no lo hubiera tirado para matarlo pero debió haberlo noqueado de ese golpe definitivamente me sorprendió tanto que lo resistiera y no solo eso sino que cuando Goku le tocó pelear contra este Kunshi Goku en Super Saiyan Blue lo golpeó directamente un golpe directo y resistió ese golpe entonces no es ningún debilucho este Kunshi resistió bastante más de lo que yo pensaba y bueno fue después normal que Hit lo derrotara fácilmente ya en un mano a mano usando el salto temporal o cualquiera de sus técnicas echarlo de la plataforma para Hit no es ningún problema pero bueno si sorprendió más de lo que pensaba ahora eso en cuanto a Dispo, Hit y este Kunshi es lo que yo pienso generalmente ahora vamos a hablar del Super Saiyan Dios de Goku en este caso este Super Saiyan Dios quisieron meterlo aquí ya se notó claramente por todo lo que dijeron como en el manga entonces ¿qué representa esto? pues que para empezar lo pintan como que el Super Saiyan este Dios es más fuerte que el Super Saiyan 1 obviamente pero tiene menos desgaste que el Super Saiyan Blue o sea más rápido y más fuerte esto es obvio ¿no? pero creo que tardaron y es demasiado tarde para meterlo porque no lo usó ninguna de las sagas anteriores como en el manga eso hubiera quedado espectacular pero al omitirlo en el anime pues ya al meterlo en este momento como ya lo dije en mi opinión no queda porque pues simplemente si hubieran presentado la misma pelea contra Hit en el torneo de Champa en el anime debió haberlo usado entonces así que para mí no queda y pues ¿qué puede representar esto? que ya ahora sí están haciendo el anime más apegado al manga pero pues ya al hacerlo tan diferente queda como algo sin sentido la verdad una pena pero pues así queda no para mí entonces diciendo esto el Super Saiyan Dios supuestamente es más rápido obviamente que el Super Saiyan 1 ya lo dije y es más fuerte porque se supone que obviamente el Super Saiyan Dios aumenta todas las estadísticas fuerza, velocidad, todo es una nueva transformación a diferencia del Super Saiyan ordinario y por lógica es más fuerte así que en esto está clarísimo pero ojo no es más rápido ni fuerte que el Super Saiyan Blue porque algunos se pudieron confundir con esto en lo que decían en el capítulo anterior por ahí alguien me lo dijo y yo le dije que quién se lo había inventado de que el Super Saiyan Dios o sea podría ser más fuerte más rápido quiero decir que el Super Saiyan Blue porque esto en ningún momento se dijo es más rápido y fuerte que el Super Saiyan ordinario el Dios pero no que el Blue ni en velocidad ni en poder eso debe quedar claro ahora lo que hicieron aquí fue que además de esto metieron el Super Saiyan Dios como lo usó Vegeta contra Black en el manga es decir poder pelear en Super Saiyan Dios contra tu rival para así tener un gran poder y una gran velocidad superiores al Super Saiyan 1 pero sin tener el desgaste del Super Saiyan Blue y contraatacas ya usando el Super Saiyan Blue con más velocidad y poder esto pues es idéntico a como lo metieron en el manga pero en este caso lo habían hecho con Vegeta contra Black lo cual me pareció excelente porque quedó como Vegeta había logrado superarse en su entrenamiento dominar esta estrategia y se la aplicó a Black y lo venció prácticamente a pesar de que el Super Saiyan Rose era más fuerte en teoría que el Blue de Vegeta pero esa táctica esa estrategia y estas transformaciones combinadas funcionaron perfectamente en este caso del anime pues lo metieron así nada más contra Dispo que lo hizo Goku y nada más realmente no representó más que eso por lo tanto pues no le sirvió mucho que digamos a Goku porque ni siquiera pudo derrotar a Dispo y para mí pues me queda un poco a deber ahí en ese sentido esto como lo han metido aquí a la diferencia de como lo usó Vegeta en el manga que para mí quedó muchísimo mejor pero pues con esto que podemos suponer ya lo dije que están apegando todo más al manga que quiere decir esto que ya definitivamente mandarán al carajo el Kaioken con el Super Saiyan Blue esa es la pregunta o todavía no a ver si más adelante se nos aclara esta duda y bueno eso es en cuanto al Super Saiyan Dios de Goku que regresa al anime y esa es mi opinión en general ahora bueno siguiendo con el capítulo le quedan tres peleadores al universo 11 pero la diferencia con los demás universos que ya se suponía que estarían cerca de desaparecer es que los del universo 11 pues son los más fuertes o sea está Jiren está Topo está Dispo herido pero todavía sigue y en el próximo capítulo veremos al maestro Rochi peleando contra Debilucho seguramente por lo que se ve no hay mucho que decir de esto la verdad a ver qué tal a ver si me sorprenden algo pero lo dudo ya saben lo que yo pienso de ver al maestro Rochi ahí que deberían sacarlo de un soplido o de una simple expulsión de aquí pero bueno es super y antes de terminar este video voy a hablar de unas observaciones interesantes que me parece me parece interesante comentarlas porque bueno la primera observación es que Whis en el manga en la pelea de Goku contra Hit dice que el salto temporal de Hit sirve eficazmente contra oponentes de fuerza igual o inferior a la de Hit por eso cuando Goku peleaba en Super Saiyajin uno primero contra Hit tenía una fuerza muy equilibrada pero Hit dominaba la pelea porque usaba el salto temporal y Goku con tal de tratar de evitarlo se esforzaba demasiado entonces le provocaba cierto desgaste que a la larga Hit hubiera ganado esa pelea si Goku no se hubiera transformado en Super Saiyajin Dios entonces Goku en el manga se transforma en Super Saiyajin Dios esto le sirve para romper esa barrera de niveles y ser mucho más fuerte que Hit por lo tanto a Hit ya no le servía el salto temporal incluso iba disminuyendo el tiempo que era no 0.1 segundos o una cosa así entonces ya prácticamente el salto temporal no le funcionaba a Hit después Hit sacó su poder oculto y Goku pues para asegurarse la victoria se transforma en Super Saiyajin Blue y de esa forma acabó la pelea entonces que quiero decir con esto que en el caso de Jiren que es otro de los grandes oponentes de este torneo si es tan fuerte como parece es decir muy superior al Blue o superior al Blue por algo o algo así en teoría si tiene más técnicas si peleara contra Hit no debería tener problema para derrotarlo porque como se está viendo este Hit es el Hit más parecido al manga entonces si Jiren es tan poderoso como ha salido en el anime o lo que se ha visto quiere decir que Jiren podría ganarle a Hit casi sin problemas pero pues ya veremos es un dato curioso que es importante mencionar entonces decir esto que yo decía eso de que anteriormente yo pensaba que Hit al expulsar su poder oculto en el manga tenía un poder igual al de Goku en Super Saiyajin Dios pero en realidad esto nunca se vio y entonces en ese sentido quiero cambiar de opinión porque nunca se vio eso entonces de que Hit estuviera parejo con el Goku Dios solo se veía que estaba parejo con el Goku Super Saiyajin 1 y después expulsó su poder y ya era más fuerte pero nunca vimos ese encuentro directo a golpes entre el Super Saiyajin Dios de Goku y Hit ya con el aumento de poder entonces quiero aclarar eso cambio de opinión con respecto a lo que pensaba y nada más aclararlo no ya saben todos tenemos derecho a cambiar de opinión y tal vez Hit igualaba el poder del Dios o no sé no lo sabremos pero pero en teoría entonces Goku y Vegeta son más fuertes que Hit eso hay que dejarlo claro si es el Hit del manga si es del Hit del anime que creo que cada vez le queda menos de ese Hit del anime de que estaba tan chetado pues es diferente la cosa pero bueno lo interesante es comparar ahora otro detalle es que si están apegando más el anime al manga con respecto a lo del Super Saiyan Blue ya lo he mencionado muchas veces y ya lo hemos hablado pero que pasa aquí pues es que siguen con eso no de que en el manga está claro dice Wiz que el Super Saiyan Blue no se puede usar muchas veces seguidas porque tiene mucho desgaste por eso perdió Vegeta contra Hit porque lo había usado contra Kyabe y se desgastó el Blue y por eso no pudo usar ni la décima parte de lo que es la fuerza total del Super Saiyan Blue entonces si esto mismo lo está metiendo ya en el anime o es lo que suponemos porque ya han empezado a hablar mucho del desgaste del Blue en este torneo para acá porque antes jamás se mencionaba lo del desgaste del Blue que pues es lo mismo que digo pues si estás metiendo cosas del manga que no se hacían en el anime pues es que queda incongruente todo y es un revoltijo de cosas y es un desastre que les puedo decir pero bueno hasta para saber adaptar hay que saber hacerlo no si a mí me dicen oye mete esto del manga al anime pero en el anime yo ya lo había metido de manera diferente le digo oye ya no puedo hacer esto puedo meterlo pero pues adaptarlo no para que no se vea tan incongruente o tan patético o tan mal hecho porque pues yo no puedo hacer eso pues porque echaría a perder lo que ya hice entonces no tiene sentido ese es el gran problema de esto pero bueno entonces en el torneo como digo hablando esto del desgaste del Blue Goku ya ha usado el Super Saiyan Blue como cuatro veces o más contra todos los oponentes que ha tenido y incluso en esta pelea usó otra vez el Blue no sé si un par de veces pero pues ya lleva otras veces usándolo así que lleva muchas veces usándolo más de cuatro veces entonces no se puede manejar igual con eso del desgaste porque Goku ya estaría muy desgastado por usar el Blue en cambio cuando se va Goku en estado base se ve un Goku tan fresco y que como si no hubiera gastado nada de energía entonces eso del desgaste del Blue pues que tanto lo estás metiendo en realidad pues a ver si se nos aclara esto o simplemente lo dicen pero en realidad jamás se ve este desgaste y pues creo que nada más eso sería todo por mi análisis de este capítulo 104 les voy a mandar saludos a las personas que retuitearon mi video del análisis del capítulo anterior aquí lo tengo esperen un segundo los saludos son para Marcos Eduardo saludos para Luis Reta saludos para Fabricio Minguela saludos para Rocket Raccoon saludos para Vladimir Pérez saludos para Fallen saludos para Carlos Piedad Lara y pues esos son todos los saludos pues gracias a las personas que retuitearon mi video simplemente para compartirlo y para por si querían un saludo de mi parte y en general pues saludos a todos gracias por escuchar mi opinión y un poco de análisis y reflexión de todo lo que es Dragon Ball Super un poco más calmado no me quise ir al cuello de así y enfadado pues con con el anime de Super ya es lo que es y no veo sentido tampoco estarme enfadando simplemente externar mi opinión dar mis argumentos y ya tú decidirás si opinas igual que yo o no entonces esto es todo por este capítulo comenta tú qué te pareció el capítulo qué opinas de todo lo que he comentado en este video sígueme en Twitter en Facebook los tienes aquí abajo en la descripción y eso es todo nos vemos en el próximo video soy Darmido y nos vemos adiós